¡Uha, tatita! ¡Me tapalo ya la bolsa! ¡Ey, chupe! ¡Uha! No te olvides de escuchar los últimos capítulos de Cruz Lucero, El Justiciero. El viernes 19 de noviembre, final. Termina la novela. Y recuerden, ¿eh? Lunes a viernes, a las 20 horas, repite, a las 13.30 horas, por Leal Auténtica. ¡Uha, tatita!